¡Hola compañeros! Hoy pretendemos explicar cómo entendemos nosotros las puertas de las que nos habla el libro de Enoch. El libro de Enoch El libro de Enoch muestra la verdad sobre la trayectoria del sol, de la luna y las estrellas. Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la tierra plana en el libro de Enoch. En este video les quiero compartir los versículos que menciona el libro de Enoch sobre la tierra plana. Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad. El libro de Enoch es impresionantemente, fascinantemente, impactantemente supremo. Que tiene de especial un libro de unos 2.300 años de antigüedad que musulmanes, cristianos, conspiradores y últimamente terraplanistas alaban, respetan y reverencian tanto. Bueno, que según ellos fue prohibido, no es oficial y en realidad es un engaño aparentemente escrito por alguien sufriendo de esquizofrenia. Los llamados libros de Enoch es posible que sean las escrituras judías más entretenidas de leer, lo que podría explicar por qué tantos judíos como católicos decidieron que no podían ser canónicos, ni incluirlos en el Torah o la Biblia. La analogía con tal terrible enfermedad se debe a que el libro parece ser escrito por una persona sufriendo de serios episodios de alucinaciones, ilusiones y confabulaciones, escrito de manera desorganizada y muchas veces sin coherencia. Al ser un texto religioso abandonado tanto por judíos como por católicos, casi llevó a la pérdida total de estas obras, pero afortunadamente las iglesias etíope y eritreas no estuvieron de acuerdo y preservaron al libro primero de Enoch en su idioma autóctomo de El Geés. Parte del libro primero de Enoch también se ha encontrado en los rollos del Mar Muerto, así como secciones del mismo que se conservan en griego y latín. Según las escrituras judías y la Biblia cristiana, Enoch era un ancestro de Noé, y aparenta ser un nombre común por esa región del mundo, porque varios personajes bíblicos mencionados en dos genealogías, y posteriormente por muchos autores judíos, cristianos y musulmanes, llevan ese nombre. Así que referencias muy antiguas al personaje Enoch es más que probable que se referían a otra persona y no al que escribió este libro unos 300 años antes de Cristo. Existen tres libros diferentes a los cuales se llaman libros de Enoch, pero cada uno comparado con los otros fue escrito con siglos de diferencias y por autores diferentes. En este video cuando me refiera al libro de Enoch me estaré refiriendo al primero de Enoch, al más antiguo de todos. El primero de Enoch está compuesto de varios libros, cada uno de ellos a su vez escritos en fechas diferentes, siendo el libro de los vigilantes la sección más vieja de la compilación, que se data de entre 300 a 200 años antes de nuestra era, y las últimas partes escritas de este libro, el libro de las parábolas, probablemente unos 100 años antes de nuestra era. La primera referencia que tenemos de este libro aparece en los rollos del Mar Muerto, y aunque este libro era evidentemente conocido durante el periodo de desarrollo del canon de la Biblia Judía, al final este fue excluido del Tanakh y de la Septuaginta. Y la razón fue probablemente porque el libro afirma que los ángeles pecaron y se rebelaron contra Yahweh. El que los ángeles, a excepción de Lucifer, sean entes malvados y que tengan un rol de mayor consecuencia, que el Dios Yahweh en la historia de la humanidad va muy en contra con la filosofía básica del judaísmo y el cristianismo, por lo que está más que justificado que ambas religiones no incluyeran estos libros como parte de su canon. El libro de Enoch tiene unos 5500 años de antigüedad aproximadamente, ya que Enoch nació 622 años después de la creación de Adán. Esto significa que este libro es el más antiguo de la Tierra. Si el libro de Enoch fuera del siglo II a.C., como algunas fuentes mencionan, entonces el apóstol Judas jamás habría dicho que ese Enoch era el séptimo desde Adán. O sea que el libro de Génesis que habla de la creación de Adán no es más viejo que este. Este señor quiere decir que porque un libro hable de un personaje de hace mucho tiempo, eso le hace un libro antiguo. Pero independientemente de la edad que este señor quiere que su libro tenga, no es verdad como usted dice de que son algunos los que sostienen que este libro fue escrito a lo más 300 años antes de nuestra era. Todos los académicos y estudiosos del tema tienen por consenso que él mismo no pasa de 2300 años de edad. ¿Por algo será que lo prohibieron durante siglos a todos los mortales comunes? ¿Por qué? Si tú prohíbes algo es porque no quieres que los demás sepan lo mismo que tú. ¿Para qué? Para poder controlar a la humanidad. Esta es una mentira que se va a repetir mucho en este video. Los conspiranoicos y los terraplanistas se inventan la mentira de que un libro o conocimiento fue prohibido. Y por esta razón lo que dice tal libro o conocimiento es verdad. Claro, a ellos se les olvida una cuestioncita muy obvia, de que el libro nunca fue prohibido. Al libro solamente no se le incluyó como parte del Torah o la Biblia, pero el mismo siguió siendo usado por muchas civilizaciones y religiones. Nunca nadie ha sido perseguido por haber leído el libro de Noc. La comparación de su texto con los libros del Nuevo Testamento revela que muchas doctrinas endoquianas fueron tomadas por los primeros cristianos. Por lo tanto, no es de extrañar que el libro de Noc fuera muy apreciado por muchos de los padres apostólicos y de la iglesia. Ah, pues entonces no fue prohibido, ni tampoco escondido, porque usted mismo admite de que muchos de los primeros cristianos tomaron sus doctrinas. Y si el libro fue adoptado por los padres apostólicos de la iglesia, entonces era permitido leerlo, no prohibido. Así que podemos tirar por la ventana esa aserción de los conspiranoicos de que el libro fue prohibido. De este modo también refutamos la cualidad especial que le dan estos locos a que el libro de Noc es misterioso porque la iglesia lo prohibió. Lamentablemente la iglesia católica quitó el libro de Noc del canon bíblico durante el concilio de la odisea en el año 364. En ese concilio solo se habló de el segundo libro de Noc, que se determinó fue escrito por encima de 100 años después de la muerte de Jesús y que no guarda relación alguna con el primer libro de Noc, que es el más antiguo. El canon de la Biblia católica, que de alguna forma ya se había determinado cuáles libros tendría, fue autorizado en el concilio de Roma en el año 382 de nuestra era. La Biblia judía o Tanak hebreo que dejó fuera al libro de Noc fue lo más seguro fijado por la dinastía jazmonea unos 140 a 40 años antes de nuestra era. La sextuaginta griega o Biblia 70, la Biblia del Viejo Testamento más completa que tenemos a mano, no incluye el libro de Noc como parte de su contenido. El libro de Noc, abreviado 1-Enoc, es un escrito bíblico que forma parte de los escritos aceptados en la Biblia de los 70, misma que más tarde fue la base para conformar el Antiguo Testamento en el resto de las Biblias cristianas. Esta es otra soberana mentira. La Biblia de los 70 que éste menciona es la septuaginta, y la septuaginta no incluye dentro de los libros apócrifos a Enoch. ¿Por qué iban a eliminar, y en algunos casos incluso prohibir, un libro que se centra en un hombre justo como Enoch? ¿Un hombre justo como Enoch? Este libro fue supuestamente escrito miles de años después que existió tal personaje. ¿Cómo determinó usted que el verdadero Enoch era una persona justa? ¿Y qué evidencia existe de que este libro realmente describió un personaje real, bisabuelo de Noé, que también se duda fuera real? El autor del libro de Enoch es el propio Enoch, séptimo desde Adán, abuelo de Lamech y bisabuelo de Noé, pues es él quien lo está narrando. Puede ser que haya existido un personaje llamado Enoch dentro de los ancestros de Noé, pero este no fue el que escribió el libro de Enoch. Si fue ancestro de Noé, debió de vivir hace más de 4.000 años, sin embargo, sabemos que este libro fue escrito entre 100 y 300 años antes del primer siglo, lo que lleva a dos conclusiones. La primera, que no fue escrita por el verdadero Enoch, y la segunda, que la fuente del escritor fueron tradiciones y cuentos orales judíos. Enoch es importante por otra razón. A diferencia de los libros canónicos de la Biblia, que nunca tuvieron la intención de enseñar ciencia, las secciones del libro de Enoch tenían la intención de describir el mundo natural. El narrador a veces parece como si explicara los cielos y la tierra a las masas admiradoras. Esto tampoco es cierto. El libro de Enoch no es diferente a ningún otro libro apocalíptico de la Biblia. Y algo que se ve claro a través de la lectura del libro, es que el mismo no es más que un registro de los sueños de alguien dormido, o las confabulaciones de alguien perturbado mentalmente. El narrador a veces parece como si explicara los cielos y la tierra a las masas admiradoras. No señor Nahob, no hay ninguna pizca de ciencia en el libro de Enoch. La cosmología Enochiana es precisamente la cosmología de la tierra plana, que antes se derivaba de los libros canónicos. Y ahora hablamos de cosmología. Que el libro tiene la cosmología de la tierra plana. Bueno, muchas gracias señor Nahob, por confirmar que el libro de Enoch no tiene nada de ciencia. Los extremos de la tierra. El ángel Uriel guió a Enoch en la mayoría de sus viajes. Y ahora así no más salta usted a hablar de un tal ángel Uriel sin explicar para nada el contexto de esta escena. Claro que no va a querer hablar de eso, porque entonces tendría que decirle a su audiencia que esta escena es el producto de la imaginación de Enoch. Una visión, un sueño, y que en realidad Enoch nunca tuvo un encuentro real con ángel alguno. Hicieron varios viajes a los confines de la tierra, donde la cúpula del cielo descendió a la superficie. Ah bueno, usted va a seguir sin presentar ningún tipo de contexto. Qué cosa, eh. Dado que usted no quiere hacer eso, entonces yo voy a tener que presentar el contexto de estos paseos con el ángel Uriel del señor Enoch. Está comprobado que la idea de todo lo incluido en el libro de Enoch nace en el libro del Génesis. De unos cuantos versículos, el escritor ha desarrollado toda una historia. La historia de uno de estos Enoch se inicia en el libro del Génesis, en el capítulo 5. En el versículo 8 dice que en la sexta generación de Adán, un hombre llamado Yaret tuvo un hijo llamado Enoch, que a diferencia de los personajes mencionados en este libro, dice en el versículo 24 que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó con él. O sea que el primer mito nace de que Enoch no murió, sino que fue llevado al cielo. Enoch fue el padre de Matusalén, el hombre que vivió por más años en toda la Biblia. Dice el Génesis 5.26 que Matusalén tenía 969 años de edad cuando murió. El segundo mito también sale del libro de Génesis. El capítulo 6 del Génesis describe que los hijos de Dios se hallaron muy atractivas a las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. Y eso de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y procrearon gigantes no produce ningún tipo de pausa cognitiva entre estos creyentes. Primero, ¿por qué los hijos de Dios necesitaban mujeres en la tierra? ¿Es que no hay mujeres en el cielo? Segundo, ¿y si había mujeres en el cielo, por qué eligieron las mujeres de la tierra? ¿Por qué eran más bonamosas o por qué lo hacían bien? Pero no me malentienda, todas estas son preguntas retóricas hechas para resaltar las estupideces detrás de esta historia. El tercer mito a ser explotado por quien escribió el libro de Enoch aparece en el Génesis 6.4, que por esos días pululaban por la tierra unos gigantes, que eran los hijos de los hijos de Dios y las hijas del hombre. Pero tomen nota que el libro de Génesis en ningún momento menciona ángeles, sino hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? La Biblia no lo dice. Es después de estos pasajes que Dios decide matar a todo el mundo en la tierra, excepto a Noé y su gente. Y por esta razón sospechamos que el escritor de Enoch asociaba el diluvio con la existencia de los gigantes. Ahora, ya adentrados dentro del libro de Enoch, en su capítulo 1, el primer versículo dice que Enoch tuvo unas visiones, en donde los ángeles le enseñaron y le dijeron todo lo que iba a contar a partir de ese momento. Así que el capítulo y versículo que ninguno de esos conspiranoicos leerá ni mencionará en ninguno de sus videos, es precisamente el capítulo 1, versículo 1. Porque quien lo lee inmediatamente pierde toda confianza en que los eventos que se describirán a partir de ese momento, no son eventos reales, sino fitmento de la imaginación de quien afirma tener tales visiones y haberse asistido de tales seres. En el video veremos cómo describe la tierra el libro de Enoch, un texto apócrifo que sospechosamente fue descartado del canon bíblico por parte de la iglesia. Este libro no sólo revela una parte incómoda de la historia, como la incursión de los ángeles caídos o la existencia de gigantes, sino que también explica detalladamente el funcionamiento de las luminarias y el cielo en general, tal y como lo vio Enoch desde las alturas. No señor Oliver, no fue excluido sospechosamente. Fue excluido porque trataba temas que no eran relevantes a las religiones judía y cristiana. Y no, no cuenta ninguna parte incómoda de la historia. Cuenta algo que no es parte de la historia del pueblo judío. Tampoco explica detalladamente el movimiento de las luminarias. Ni Enoch vio nada desde las alturas. Es más, no subió a las alturas. Lo que sí describe detalladamente son las visiones incoherentes de un enfermo que llaman Enoch. He aquí una muestra del libro de Enoch. Y por favor, díganme si ustedes consideran que lo dicho tiene coherencia. Capítulo 1, versículo 1. Palabras de bendición con las que bendijo Enoch a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. En el versículo 2, Enoch, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo, La visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Y porque las escuché, he aprendido todo de ellos. Y comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Enoch 88.1, una estrella que cayó del cielo es capturada, atada de pies y manos y lanzada a un abismo. Unos versos más tarde, otras estrellas cuyos órganos sexuales eran como los órganos de los caballos, también se atan de pies y manos y se lanzan en las fosas de la tierra. Enoch 88.3 No vamos a leer aquí el libro completo de Enoch, pero creo que con estos ejemplos ustedes pueden apreciar que el mismo trata de una locura incoherente detrás de otra. Las historias que todos los libros de Enoch tratan se basan en visiones que tuvo una persona llamada Enoch, y este decide ponerlas por escrito. Las visiones de Enoch entonces son estas. Enoch convierte a los hijos de Dios del libro de Génesis en ángeles caídos, que bajan a la tierra y se casan con las hijas de los hombres, engendrando a los nefilín, unos gigantes que oprimieron a los hombres. Estos fueron destruidos con el diluvio e inundación universal. Algunos de estos ángeles toman a Enoch y lo llevan a todos los confines de la tierra, y le enseñan cómo funciona todo, el sol, la luna, las estrellas y cómo está hecha la tierra. El libro describe cómo volverá Dios a la tierra, el fin del mundo y su reino de mil años. En fin, Enoch no murió y fue llevado al cielo por Dios. El segundo y tercer libro parece que no se conformaron con darle un papel protagónico a Enoch. En esta ocasión estos escritos convierten a Enoch en un ángel, y no cualquier ángel, el ángel más poderoso de todos, Metatron. No, no escucho mal, Metatron era el nombre de dicho ángel, y el mismo es mencionado tanto por los judíos, los cristianos y los musulmanes. En fin, el tercer libro termina a Enoch sentado en el trono en el cielo, recibiendo la revelación o el conocimiento que nadie más en el mundo tenía. Y colorín y colorado, este cuento ya se ha acabado. Vamos a ver algunos ejemplos narrados por algunos conspiranoicos. El siguiente versículo es el primero del capítulo 2, y menciona que las luminarias son las que se mueven ya que vivimos en una tierra estacionaria. Todo lo que ocurre en la bóvedad sigue el perfecto orden que el Creador estableció. Que las luminarias no cambian de posición, y los planetas son luminarias según ustedes, sin embargo se mueven de forma totalmente diferente a las estrellas. Así que ahí se le cae ese santo artículo. No hay alteraciones en el sol, la luna y las estrellas. Capítulo 5, versículo 2 Bueno, este artículo no menciona para nada el sol ni la luna. No sé por qué ustedes dicen que describe tal cosa. Pero aún así, que el sol y la luna no tienen interacciones. ¿Y qué son los eclipses? Interacciones entre el sol y la guayaba. Versículo 2 Y así quieren ustedes que uno le tome en serio. Hay que ver que estos conspiranoicos tienen que hacer una gimnasia mental de calidad olímpica para poder justificar esta contradicción, la de decir que NASA es una mentirosa, que engaña a todo el mundo y todo lo que promueve es falso. Pero por otro lado, creer en un libro de hace 2.300 años que dice que la Tierra tiene portales como la serie televisiva de ciencia ficción Stargate. Eso sí, ellos los creen. Pero que científicos de la NASA y otras agencias espaciales pueden crear un cohete y llevarlo a 400 kilómetros de altura. Eso es imposible. Si leemos el libro completo de Nock aquí, pasaríamos una hora en este video. La idea era que mi audiencia se diera cuenta de que este libro es todo una locura. Y creo que ya lo hemos logrado. Y para terminar ahora, les voy a presentar la mejor parte de todos estos videos de conspiranoicos relacionados con el libro de Nock. Y es donde el señor Oliver Ibáñez destruye el modelo tradicional de la Tierra plana representado por una pizza y propone el nuevo modelo de la Tierra plana sacado de las correctas e incuestionables letras de el libro de Nock, la Tierra plana en forma de rectángulo. Al hablar del centro de la Tierra, Enoch describe unas cosas muy diferentes a las que hay en el norte, por lo que el centro no puede ser el norte, tal y como muestra el típico modelo terraplanista. El norte es uno de los cuatro lados de la Tierra, igual que el sur, el este y el oeste. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tanto la Biblia como el libro de Enoch dicen claramente que el sol nace en el este y se pone en el oeste. Es decir, que no está continuamente circulando por encima de la Tierra, sino que asciende y luego desciende en el cielo. Al llegar al oeste, gira por el norte y luego vuelve a su lugar de partida, en los portales del este. Con esta animación nos podemos hacer una idea de lo que está describiendo Enoch, aunque evidentemente nunca sabremos cómo funcionan las luminarias al 100%, ya que él fue el único que vio el cielo desde arriba. Por si no entienden, ¿qué es lo que quiere decir Oliver Ibañez con su nuevo modelo basado en el libro de Enoch? Es que el modelo anterior de la Tierra que decía que era una pizza y el sol daba vuelta encima de la pizza, eso es incorrecto. El correcto es el siguiente. El correcto tiene a la Tierra en forma de un rectángulo y el sol entonces sale por los portales del este en la mañana, le pasa por encima al rectángulo hasta los portales del oeste y ahí se mueve hacia afuera y viene así y vuelve y sale otra vez. Ese es el nuevo modelo de la Tierra plana, según el libro de Enoch, y que el señor Oliver Ibañez cree y da como bueno y válido. ¡Qué timbales tienen estos terraplanistas! Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon o nos done sin más compromiso por Paypal o tarjeta de crédito. No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia, comentarios y likes.